Dados los elementos, sabéis que de números atómicos 9, 12 y 14 hace la configuración electrónica, grupo y periodo y el orden creciente de electronegatividad configuración electrónica del 9, del 12 y del 14 voy a poner esto aquí 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 recordamos que se rellena así y el primero que tiene 9 sería 1S2, 2S2, 2P5 el que tiene 12 sería 1S2, 2S2, 2P6 son 10 y 3S2 son 12 y el que tiene 14 sería igual que el 12 3S2 3P2 ahora te piden el grupo y el periodo en el que está este está en el 2, 3, 3 ese es el periodo y el grupo vamos a dibujar una tabla periódica más o menos y recordamos que aquí estaba S1, S2 aquí estaba 2D D1 está debido aquí estábamos P1 D2, D3, D4, D5 y D6 entonces si este es el S2, 2S2, 2P5 estaría en el grupo el S7A ¿no? ¿en qué estilo de la S2? sí ¿y sin cruzado? ¿cómo? ¿y sin cruzado? tú tienes que saber la distribución de la tabla ¿cómo? ¿quién es el primero que lo dices? ahora te explico a toda la tabla pero vamos a terminar este espérese el flúor ¿no? sí luego 1S2, 2S2, 2P6 3S2 sería este estaría en el periodo 3 en el grupo ¿qué grupo? el 2B 2A perdón 2A y es el Magnesium y el 14 12, 13, 14 el C2 y es el ¿cuál es? el S1 el S1 ¿vale? y me piden que los ordenes en forma creciente de electronegatividad ¿cómo crecía la electronegatividad? ¿o qué era la electronegatividad? ¿qué era la electronegatividad? ¿qué era la electronegatividad? ¿cuál es la electronegatividad? ¿qué era la electronegatividad? en los minutos que se te ha querido ajá y en los minutos para la derecha ajá entonces estaría primero este que era él el magnesio lo haría el silicio y lo haría el flujo, y ya. La reactividad era la capacidad que tiene un electrón de cogerlo.